Hola mis mijos yo soy Daniel Aguilar alias El Jaguar y esto es Draw My Life La neta no soy mucho de ver videos en Youtube, digo solo veo algunos cuantos porque la verdad yo soy tan hipster que me la paso viendo videos en Vimeo y en canales secretos de televisoras secretas que de seguro ninguno de ustedes conoce Bueno, ok, tal vez no, pero en serio, al parecer esto de Draw My Life se esta volviendo como que muy popular en el Youtube y pues no nos podemos quedar atrás, todos están haciendo uno y que un Draw My Life por aquí y por allá y de repente me dijeron, ay hace un Draw My Life, no seas mala onda, si no haces un Draw My Life eres bien soberano entonces decidí hacer mi Draw My Life, aquí esta mi Draw My Life ese soy yo cuando tenia aproximadamente un dia de vida seguramente en la playa o en algun lugar bien nice, aca vi en el paraizo, verdad despues de nueve meses de ese dia, el 4 de mayo de 1992 a las 8.30 de la noche en la Ciudad de México nací yo, todos dicen que era una bolita de pelos o algo asi como un perrito o una ratita tambien decían que era como que un gremlin o algo asi y simplemente lleno de pelos y la verdad es que me decían que era tan feo, pero tan feo que mi mamá no se crea esos chistes se me hacen simplemente malisimos despues de descifrar que era un ser humano me llevaron a lo que se convertiria en mi primer hogar en esa casa solo habia una recamara y como mis padres siempre han sido super amorosos y cuidadosos conmigo pues me dejaron dormir en el frio y horrendo pasillo como me chocaba habia monstruos y habia mutantes y marcianos ahi cuenta la leyenda que una vez me bajé de la cuna y me encontraron fuera de ella, muy feliz ahi de seguro viendo la tele Jersey Shore o uno de esos shows que edifican el alma verdad tambien una vez muy feliz me cuentan que empece a morder los barrotes de madera de mi cuna y mi mamá que es la que siempre se la pasa regañandome me empezo a gritar y a gritar y me hacia caras asi como que y me hacia unas caras bien horribles y en eso como yo veia que habia un control magico con el que apagaban y prendian una caja mutante que hablaba y tenia colores y entonces agarre el control magico y le empece a picar y le empece a picar y adivinen que si funciono mi mamá paso de estar asi a estar asi que feliz que feliz soy lastima que cuando les dije que habia reprobado todas mis materias en la secundaria pues ese truco ya no funciono mis papas tienen una historia de amor bien chidotota los dos ya estaban bien grandes tenian 35 años y pues como que se les estaba pasando la pecera del amor y despues de haber tenido varios novios y varias novias como que no se decidian simplemente no sentaban cabeza hasta que se conocieron mi mamá tenia una libreria porque era bien fresa y asi y pues mi papá era bien hippie asi que le gustaba escuchar musica psicodelica y que los Beatles y que me creo John Lennon y le gustaba leer mucho un dia mi papá dio con la libreria de mi mamá y le dijo hey tu vendes libros y despues mi mamá le dijo si aqui vendo libros y despues mi papá le dijo hey te amo y despues se casaron y se fueron a comer una hamburguesa en otras noticias yo he sido un niño muy moribundo si siempre me pasan situaciones en las que casi termino con mi vida a la edad de dos años estaba bien ahi casual en el patio de mi casa yo vivia en un estilo residencial muy seguro podia salir a la calle ahi cerquita y no te pasaba absolutamente nada entonces en medio de un dia muy pacifico una señora penso que era una idea brillante darme un dulce gigante si de esos gordotes con una pasa en medio y la neta no se tu pero a los dos años de edad no pensaba mucho dices yolo yolo vamos a hacer lo que se nos ponga enfrente yo inventé la palabra yolo al decidir comerme ese dulce pero oh sorpresa no sabia que los dulces gigantes gordos con pasas en medio no se puede nada mas tragar sino que los tienes que chupar o masticar en eso se me atoro y me empece a poner morado morado no podia respirar por nada del mundo me empezaron a pegar y a hacerme primeros auxilios y nada funcionaba me pusieron de cabeza y solo asi podia respirar un poquitito me agitaron y no funciono me empezaron a pegar con un palo pero no me rompí y no salio ningun dulce mi mami que siempre esta buscando mi bien me metio el dedo en la boca pero solo me atoro mas el dulce y me empece a poner mas morado gracias mamá entonces de la nada paso un hombre misterioso con una bata blanca cabello largo y una barba frondosa asi sorprendente su rostro estaba resplandeciendo y dijo oigan porque no le piden a dios que lo ayude asi que literal le dijeron a dios oye pues tira paro que no se nos muera aun esta chavo es tirale paro yo se que esta feito pero pues por favor no y en eso me pusieron de pie y el dulce salio volando asi bien lejisimos despues de 20 años cayo ahi en un poblado de Rusia pero esa es otra historia la verdad gracias a dios mis papas siempre han estado juntos y se aman pero a pesar de todo eso mi vida nunca ha sido 100% perfecta nunca hemos sido como que ricos y no es como que nos ha sobrado mucho toda mi vida he ido a escuelas públicas asi donde te enseñan inglés bien padre y que how are you y my mother is y your father y nacadas asi en esas escuelas conocí a mis primeros amigos de la vida el furcio el disipulo el macalister el gordo el michel el jampol el sonrix el charal el dushan pura gente fina con apodos finos a la cual amo y les mando un gran abrazo y muchos saludos en el amor pues que les dire mi primer beso fue a los 5 años una niña del kinder me dio un beso y me robo la inocencia no he tenido como que muchas novias para ser franco solo una oficial pero eso ya esta en el pasado todos siempre me andan preguntando oye que paso con tu novia oye donde quedo oye y porque ya no salen tus videos y la neta es que por primera vez y en exclusiva les voy a contar que paso lo que paso fue que ah no manches estan pasando un maraton de The Walking Dead ja no se crean la neta es que estoy bien completo y hoy por hoy vivo en la mejor etapa de mi vida soltero y sin andar buscando lo mas dificil en mi vida fue cuando a los 14 años mi papa vino a la casa y nos dijo hagan sus maletas nos vamos al paso texas y yo asi de que donde rayos esta eso al lado de ciudad juarez y yo que donde rayos esta eso en Chihuahua y yo donde donde fregado se esta eso si en la escuela tampoco nos daban muy buenas clases de geografia entonces ese año mi vida cambio deje a mis amigos a mi familia para irme a vivir a Estados Unidos pasaron muchas cosas me sentia super triste y cae en depresion y fue en ese momento que tome una decisión que cambio mi vida para siempre decisión que hasta el dia de hoy me ha hecho la persona que soy y me ha traido hasta donde he llegado despues de eso pasaron muchas cosas jugue futbol me hice bien popu aprendi ingles pero todo se torno gris cuando mi papa renuncio a su trabajo y empezaron los problemas economicos me gradué de la prepa y la verdad todo iba mal me daban ataques de pánico y ansiedad no podia entrar a un lugar publico porque me ponia como loco no queria salir de mi cuarto ni siquiera fui a mi graduacion con eso les cuento todo asi de mal estaba y justo en esos momentos los mas oscuros de mi vida fue cuando encerrado en mi cuarto y sin nada que hacer y con miedo de salir a la calle agarre mi laptop prendi la webcam y me empece a desahogar y fue asi como empezo todo how are you al poco tiempo me comento el wherever yayo sandy marcela despues hicimos mexiblogs y pum subimos a los primeros lugares en youtube la verdad en esos momentos tan dificiles el saber que habia gente que pensaba que era valioso me ayudo mucho asi que si hay alguien que les tiene que decir gracias aqui ese alguien soy yo que les puedo decir cambiaron mi vida el dia de hoy me siento feliz estoy estudiando la carrera de comunicacion ya saben no un poco de todo cine televisión radio chicas guapas todo eso hago mis videos y tengo mi propio programa de radio en el 91.1 todos los sábados de 3 a 5 claro aqui entre la frontera del paso y juarez pero tambien nos puedes encontrar por internet la verdad mi vida ha tenido subidas y bajadas pero gracias primeramente a dios y a ustedes el dia de hoy puedo decir que vivo plenamente al 100% asi bien yolo you know what i'm saying yo soy daniel aguilar y esta es mi vida espero que te haya hecho reir o que te haya ayudado si estas pasando en un momento dificil y porque no me cuentas tu en tu propio video como es tu vida yo soy aniboy y me despido no se antes preguntarte how are you bye bye bye